Hoy en los cinco o más presentamos un resumen de las principales propuestas que fueron expuestas por los candidatos a la presidencia de la república presentadas en el marco del live organizado por la ARD. Adelante. Bienvenidos a los cinco o más. Esta semana y a propósito del periodo electoral conoceremos algunas proposiciones planteadas por los candidatos presidenciales en la presentación de propuestas de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. En primer lugar, Leonel Fernández. Dentro de las propuestas del candidato presidencial por la fuerza del pueblo se encuentra un proceso de licitación pública internacional para la operación y mantenimiento de la planta de carbón Punta Catalina. Además, propone mayor presencia de gas natural y energías renovables. En segundo lugar, Luis Abinader. Otro de los participantes, el candidato por el partido revolucionario moderno, Luis Abinader, propone la fusión de las tres distribuidoras de electricidad en un solo órgano, fusionar las EDES. Además, propone la eliminación de un impuesto a las maquinarias e insumos dedicados a la actividad exportadora. Y en el tercer lugar, finalmente, Gonzalo Castillo por el partido de la liberación dominicana. El candidato dijo que enfocará su propuesta en tres pilares principales, la salud, la economía y la recuperación de los empleos. Propone la construcción de 100.000 viviendas que garantizarán un hogar digno para 400.000 dominicanos. Además, ejecutará el programa Campo 100% para mejorar las condiciones de todos los sectores productivos del campo, otorgando más préstamos con intereses más bajos y los plazos más largos a los productores. Hasta aquí, los cinco o más. Bueno, ahora me acompañan dos grandes amigos y mejores analistas políticos. Julio Martínez, hijo y Axel Román. Vamos a debatir sobre las propuestas presentadas en el transcurso de la semana, el pasado martes, por los diferentes candidatos a la presidencia de la República, o los tres principales, en el contexto de el live organizado por la ARD. Y hago la observación del live porque en esta ocasión, debido al contexto de la pandemia, esta actividad que hace la ARD tuvo que hacerse de una manera diferente. Y eso es parte de lo que vamos a analizar porque eso llevó a ciertos candidatos a cambiar su estrategia. Antes quiero agradecerles a ustedes por acompañarnos una vez más en Opiniones, que saben que esta es su casa. Pero igual quiero felicitar desde aquí a la ARD por esta valiosa iniciativa que creo pone en contexto a los dominicanos para que puedan ejercer un voto consciente el próximo 5 de julio. Así que, bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. Y para mí siempre un honor compartir con ese gran compañero de causa. Porque aunque uno esté en campaña, lo cierto es que Julio y yo podemos tener quizá 10% de diferencia, pero hay un 90% de diferencia. Así es, así. Es un honor para mí estar compartiendo con Yaxel Román, contigo Lenis García y con todo tu público de Lenis Opiniones. Bueno chicos, pues vamos arriba. Yo quiero que ustedes, cada uno, me dé su impresión general sobre la puesta en escena de cada uno de los candidatos. Vamos a elegirlo como hizo la ARD, pero yo lo voy a hacer desde aquí a ver quién comienza. ¿Qué comienza Julio? Bueno, gracias por darme la palabra. Al igual que tú, me sumo a esas felicitaciones a la Asociación de Industria de República Dominicana por realizar una iniciativa que reúna a los principales candidatos presidenciales y que cada uno, dentro de un tiempo limitado, pudo exponer sus ideas generales sobre lo que sería un programa de gobierno en caso de resultar electo en las próximas elecciones. Yo creo que, en primer lugar, lo que hay es que saludar esa iniciativa. Y, en segundo lugar, contextualizar un poco el discurso de cada uno de los candidatos, que lo hacen, como tú dices, mediante un live, porque estamos en medio de una crisis sanitaria. Y esto, por supuesto, que ha replanteado todo el escenario político, incluso la manera de cómo se realizan los proselitismos, el proselitismo que diríamos tradicional en el país. Ya estamos viendo cada vez menos actos de aglomeraciones de personas y cada uno de los candidatos se están concentrando en visitas puntuales y, de alguna manera, en intentar, dentro del contexto de la crisis sanitaria, de hacer algún aporte que pueda ser valorado positivamente por el mercado electoral, porque lo que hoy está demandando el mercado electoral es muy distinto a lo que estaba demandando antes de esta crisis sanitaria. Bueno, y, en tercer lugar, yo entiendo que el discurso de los precandidatos fue propositivo, se centraron en presentar un sinnúmero de propuestas. Yo creo que quien estaba, diríamos, que más incómodo en ese escenario era el expresidente Leónel Fernández, porque, como ya ha sido presidente tres veces, cualquier cosa nueva que proponga se le cuestionan de por qué no lo hizo durante sus 12 años de gobierno, o en su defecto, que no pudo concluir en 12 años de gobierno que pudiera presentar y concluir en unos próximos cuatro años de gobierno. Entiendo que el debate, quien mayor expectativa, o diríamos quien centró la mayor atención de la gente, fue Gonzalo Castillo, por dos razones. Primero, porque como no es dado a dar muchas entrevistas, y diríamos como a desplazarse con cierto dominio en el escenario público, y sobre todo mediático, la gente lo puso porque representaba una novedad. Ahora, también muchas personas lo pusieron esperando que él metiera a la pata, porque para nadie es un secreto que Gonzalo Castillo no tiene, diríamos, como esa capacidad histriónica ni dominio escénico del escenario mediático. Cosa que no es, que sencillamente cada candidato tiene sus fortalezas y sus debilidades. Ahora, en este caso, yo entiendo que a él le fue muy bien porque pudo esbozar los lineamientos de lo que sería su programa de gobierno, y lo hizo en el tiempo donde estaba estipulado por la Asociación de Industria de República Dominicana. Que contrario a otros dos, le sonaron la campanita para que terminaran su discurso. Eso es parte de un buen manejo escénico. Efectivamente, efectivamente. Bueno, lo hizo, lo pudo ver, lo hizo. Y yo me centro ahora en el contenido. Bueno, en el contenido primero... No, vamos a escuchar la visión macro de Haxer y después vamos a escuchar las otras preguntitas que tengo. Si no me ponen a Yacela ahí, yo sigo hablando. Adelante. Bueno, lo cierto es que ustedes como personas de gran experiencia en televisión, bastante más que yo, saben que había una gran diferencia el día martes que anteriormente no veíamos en esta presentación de la IRD, que lleva varios ciclos electorales, llevándolo a cabo. Es que anteriormente era el almuerzo de la IRD, era el mediodía, y si bien se transmitía por televisión, sabemos que la audiencia en un día de semana no es lo mismo al mediodía que a las nueve de la noche. Eso es lo que llaman en televisión primetime. Pero ¿qué pasa con el primetime ahora? Y es que ahora es un primetime en toque de queda. Es decir, no hay mucha alternativa de cosas que ver, y yo sí creo que quizá tirándole un caramelito al oficialismo, su candidato, o por lo menos su campaña, entendió que esto no iba a ser el clásico discurso ante los industriales. Ahora iba a estarlo viendo mucha gente más allá de ese grupo, y creo que ese fue más o menos el enfoque que le dio. Y, por ejemplo, Lionel Fernández, que como bien menciona Julio, tiene la... no quisiera decir debilidad, pero por lo menos la circunstancia de que es el único de entre los tres que ha sido presidente de la República, y no cuatro años, no ocho años, sino doce años de tres periodos. Eso quiere decir que mucho de lo que él hizo se puede responder de manera automática o por qué no se hizo, o por qué no lo terminó, o por qué... Aunque tenga razón, ¿eh? Aunque tenga razón. Aunque tenga razón, porque es el tema, es una respuesta automática, y eso hay que entenderlo. Pero al mismo tiempo, y esto va a sonar un tanto paradójico, sigue siendo su fortaleza. ¿Por qué su fortaleza? Porque en este momento sucede algo, y es que estamos en una crisis que cambió por completo el panorama. Eso puede sonar muy pesimista, pero lo cierto es que República Dominicana, en el mejor de los casos, va a tener un colapso que lleve a solamente crecimiento cero. Ahora, ese es el mejor de los casos, en el peor de los casos... Oja, eso hay que reconocerlo como una ventaja, porque la CEPAL, en su pronóstico, indicaba que la única economía de la región que no va a pasar negativo es la nuestra, entonces eso es un... Ahora bien, eso es una predicción que se va siempre actualizando, cada dos meses. Hay que ver la siguiente predicción, pero lo que estamos hablando es que eso sería desastroso, sea como sea. El hecho de que no entremos en recesión no quiere decir que no estemos en crisis, porque República Dominicana es un país que se ha acostumbrado a crecer entre un 5 y 7%. Entonces, ¿por qué dijo que es una fortaleza para Leonel Fernández el haber gobernado tres veces? Y es que él puede vender el mensaje de que él es el estadista, con experiencia, que puede liderar una transición como esta, como ya le tocó en el año 2004. Es decir, es una espada de doble fibra. Al mismo tiempo que él puede decir, confíen en mí, que yo sé de lo que estoy hablando. Hay otros que dirán, bueno, yo confié en ti anteriormente, por qué volver a confiar en ti. Y en el caso de Luis Abinader, yo creo que él fue quizá quien asumió más claramente su discurso diferenciador de los demás, porque planteó propuestas que son completamente opuestas a lo que estaban diciendo los demás. El doctor Leonel Fernández asumió un discurso mayormente en torno al gasto con financiamiento externo. Y también, por ejemplo, el propio Gonzalo Castillo hizo propuestas en torno a aumento del gasto. Y aunque Luis Abinader también habló de gasto, habló al mismo tiempo de impulsar el sector privado por otras reformas. Pero efectivamente, esta es la visión macro. Ahora podemos entrar en lo que sería lo micro de lo que propuso cada uno de los candidatos. Muy bien. Vamos a hablar de contenido, contenido de propuestas. Pero yo quisiera que ustedes me den su opinión de quién aprovechó mejor el escenario y si ustedes están de acuerdo con los resultados que dan las mediciones. ¿Por qué lo pregunto? Porque esa noche la mayoría de los medios, tanto digitales como escritos a través de sus diferentes plataformas, midieron el impacto de las presentaciones, vamos a decir así, de los candidatos. Y esto, de una u otra forma, favorece o desfavorece a los candidatos en función de cómo la gente te percibe, qué mensaje llegó más. Entonces, me gustaría saber su parecer desde esa óptica. ¿Quién aprovechó mejor el escenario? ¿Y a quién le fue mejor en los debates? Según las encuestas, a pesar de que no es el mejor orador de entre los tres, obviamente quien se lleva el premio en oratoria es el doctor Leonel Fernández. Eso es indiscutible. Pero, sin embargo, al parecer, al candidato oficialista le fue muy bien en las mediciones que se hicieron. Así es, Lenny. Todas las encuestas digitales que se hicieron, que lógicamente no son encuestas con criterios científicos, sino que son más bien sondeos, pero de alguna manera es parte de la expresión de la gente, arrojaban que Gonzalo Castillo había ganado, yo no sé, no quiero decir el debate, pero bueno, en la intervención que tuvieron en la Asociación de la República Dominicana. Y yo creo que, sinceramente, le fue muy bien, porque como dices, aunque su fuerte no fue, no es laboratoria, planteó de manera clara algunos puntos que él entiende que van a contribuir a reactivar la economía dominicana. Como, primero partiendo de la lógica de que en un contexto de crisis sanitaria, en un contexto de crisis económica donde se han caído las recaudaciones del Estado, donde el sector externo de la economía ha estado completamente paralizado, entre otras cosas, hay que entender que el Estado dominicano tiene que jugar un rol muy activo para impulsar o reactivar el crecimiento de la economía y estimular la demanda interna. Recordemos que la economía dominicana, y eso lo han arrojado los organismos financieros internacionales, ha sustentado su crecimiento económico en el incremento de la demanda interna, es decir, la demanda de bienes y servicios de parte de la gente. Entonces, partiendo de esta lógica de mayor intervencionismo estatal, porque de alguna manera el Estado tiene que constituirse en el motor en este contexto de crisis, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana planteó un ambicioso plan de obras públicas que consiste en la construcción de 100.000 viviendas a nivel nacional y un sinnúmero de carreteras, un sinnúmero de obras públicas que van a contribuir a reactivar la economía. La meta es ambiciosa, porque Gonzalo Castillo habló de que su aspiración es que la economía en el año 2021 crezca un 8%, y aunque esto suena muy ambicioso, recordemos que la economía de la República Dominicana ha estado liderando el crecimiento económico de la región antes de la crisis del COVID-19. Otras, mientras nuestra economía estaba creciendo a un ritmo de un 5%, el año pasado, otras economías estaban creciendo en promedio a un ritmo de un 0,1%. Entonces, él exhibe un plan agresivo de obras públicas para, de alguna manera, dinamizar muchos sectores de la economía. Se montó también en, diríamos, los logros del gobierno en la lucha contra el COVID-19, que han sido reconocidos por órganos internacionales y nos toman como referente en las estadísticas que utilizan, por ejemplo, la Universidad Católica de Chile para evaluar la evolución de la epidemia en los países de América Latina. Y habló de que en los próximos días se estará inaugurando la ciudad sanitaria, que es el complejo hospitalario más grande y moderno de Centroamérica y todo el Caribe, lo que significa que se van a integrar 500 más, 500 camas nuevas más al país. Y que, por supuesto, con esto se va a poder tener mayor disponibilidad de las camas en los hospitales para los pacientes que lleguen con el COVID-19. Y, en sentido general, planteó también que se van a continuar con los programas sociales del Estado Dominicano, que el gobierno se ha visto en la obligación de tener que implementar en este contexto de crisis, porque debe, yo no sé el dato exacto, pero entiendo que más de 900 mil trabajadores, debe estar casi cerca del millón, si no el millón de trabajadores, vieron en esta crisis sanitaria su contrato laboral suspendido. Y otros trabajadores también vieron sus ingresos muy mermados, porque empresas privadas se vieron en la necesidad de tener que recortar hasta un 40% del salario. Entonces, de alguna manera, el gobierno intervino mediante programas sociales que hay que entenderlo, señores, sobre todo por la realidad social, la crisis social que ha generado el COVID-19, y él se comprometió a darle continuidad a estos programas. Yo sé que esto, y sobre todo en un contexto electoral, ha sido cuestionado por algunos sectores de la sociedad, pero, de alguna manera, hay que buscarle una solución a la precariedad que están atravesando muchos trabajadores en el país. Por tanto, básicamente, y ya con esto culmino, para darle paso a Yaxel, se enfocó en la salud, se enfocó en los programas de asistencia social, y se enfocó en los programas de recuperación económica y de creación... Bueno, el presidente Fernández planteó una amnistía fiscal. ¿Crees que hay condiciones y que sería favorable para el país, o que este punto que plantea igual le pueda merecer adeptos de personas, de sectores que entiendan oportuna una amnistía en este momento? Para mí es la pregunta. Correcto. Tú que hablabas ahora de la parte económica, pero de manera muy breve, ¿qué te parece el planteamiento del doctor Fernández con relación a la amnistía fiscal? Bueno, de alguna manera, de alguna manera, debo buscar algún tipo de flexibilidad, y ya la Dirección General de Impuestos Internos ha planteado postergar el ITEVIS y otros impuestos que algunas empresas tienen que pagar, porque, ¿cómo puede tú exigirle una contribución impositiva a una empresa donde sus operaciones estaban completamente paralizadas? Entonces, de alguna manera, de alguna manera, yo entiendo que habría que ponderarlo y buscar la posibilidad de tratar de flexibilizar en materia impositiva, buscarle, aligerarle la carga al sector empresarial para que puedan dinamizar y empujar sus empresas. Vamos con Axel, Román. Tus consideraciones sobre el contenido de las propuestas presentadas y a quién tú consideras que aprovechó mejor el escenario. Cuando hablo de aprovechó, señores, estamos en medio de un proceso electoral. ¿Quién aprovechó electoralmente este escenario en su favor? Dando continuidad a lo que mencionaba anteriormente, cada uno de ellos tenía un mensaje distinto. Sí, Leonel Fernández quería presentarse como el experto, Luis Abinader quería presentarse como el administrador. Y Gonzalo Castillo sencillamente quería presentarse como alguien que podía estar en un escenario con sus dos rivales. Cada uno por eso tuvo un abordaje que se atenía a dicha visión. En el caso de Gonzalo Castillo, él enunció muchas iniciativas, como por ejemplo, eso del crecimiento al 8%, que fue bastante vicioso. Como menciona Julio, también hablaba de cubrir el transporte público. Hablaba también de lo que era el pago del primer empleo para que empresas asumieran jóvenes, entre otros. Hizo muchos anuncios que incluso se parece a lo que es la campaña en general. No era solamente el escenario de la IRD, sino porque ahora mismo podemos ver los últimos 7, 8 días de campaña y todos los días vamos a estar viendo al oficialismo anunciando nuevas iniciativas que quizá no las detalla profundamente, pero que quedan en la mente de muchas personas. Yo creo que él lo aprovechó en ese sentido, pero Luis Abinader hablaba de otra manera. Porque Luis Abinader, y esto puede quizá variar según como uno lo vea, pero si sacamos el promedio de las últimas 14 impuestas publicadas en la República Dominicana, de las cuales 8 le dan quizá una primera vuelta a Luis Abinader, 4 hablan de una segunda vuelta y otras 2 hablan de segunda vuelta, pero con Leonel Fernández en segundo lugar. Veamos que sacando ese promedio, Luis Abinader está encima en las encuestas. Entonces, él lo que quiere es evitar un balotaje. El evitar un balotaje, él le habla a un electorado que es más allá del que él ya tiene. ¿Cuál es el electorado que ya tiene Luis Abinader? El electorado del PRM, el electorado opositor, quizá no PRMista, pero que definitivamente no comulga con el actual gobierno. Y hay otro electorado, que creo que a ese era que le estaba hablando Luis Abinader mayormente, que es un electorado que coyunturalmente es muy probable que haya votado por el PLD en las últimas elecciones, porque es un electorado que había confiado en un manejo de la economía. Porque ¿cuál era la mayor dicotomía entre PLD y antiguo PRDismo? Era que mientras los otros tenían crisis, estos tenían estabilidad. Entonces, no confían mucho en el manejo económico que pudiera tener un candidato de ese sector político. Creo que Luis Abinader habló mayormente para ofrecer confianza desde el punto de vista de lo que sería impulsar el sector privado para crear 600.000 empleos en cuatro años. ¿Cómo tú creas 600.000 empleos? No es solamente endeudándote y pagándole eso a la empresa privada, porque eventualmente colapsa, eventualmente el endeudamiento no da abasto. Eventualmente el gasto llega a un tope en el cual entonces tienes que hacer recortes y lo que pudiera parecer bueno, inicialmente se convierte en una crisis mayor. ¿Cómo sí creas empleo? Permitiendo que sea el emprendedor, que sea el empresario, ya sea grande, mediano, pequeño o micro, que tenga las facilidades para contratar gente. Una vez tú contratas a esa gente, esa gente consume. Una vez esa gente consume, entonces el comerciante también vende. Una vez el comerciante vende, le compra más a su suplidor y eso es un gran círculo de la economía. Hay algunos que pudieran criticar el hecho de que sea con disminución de impuestos, retiro y eliminación de impuestos, pero es que ahora mismo estamos en una crisis sin precedentes en nuestras vidas. Yo creo que buena parte de quienes nos están viendo en el programa ahora mismo, salvo que sean personas que tengan una gran memoria de lo que se vivió posterior a la guerra civil, no habían vivido nada similar. Tú te puedes ir al año 2003 y ahí fue un sector de la economía que se cayó y golpeó a los demás, pero ahora es la economía completa, turismo, cero. Exportaciones, no cero, pero fuertemente disminuidas. Remesas, no cero, pero fuertemente disminuidas. Entonces ahora es terapia de shock para poner nuevamente a elaborar el pueblo dominicano y ya después lo demás podemos hacerlo sobre la marcha. Ahora, la pregunta central que se hace, ¿quién ganó? Yo creo que eso es muy difícil decirlo e incluso muy difícil tomar en cuenta. Pero más que ganar, más que ganar, porque como no era un debate en sí, era una presentación, de hecho eran grabadas desde diferentes lugares, no hay la presión de un debate, pero ¿quién aprovechó más electoralmente ese escenario? Por eso es muy difícil decirlo, por el hecho de que cada uno le hablaba a públicos distintos. Entonces la pregunta es, ¿cuál de esos públicos puede haber asumido mejor cada discurso? Y yo creo que en ese sentido esto va a sonar muy poco político. Cada uno hizo su labor, porque nadie podía esperar seriamente que Gonzalo Castillo fuese el mejor orador que Leonel Fernández. Nadie podía esperar seriamente que cualquier otra persona ahí asumiera un discurso más rupturista que quien es opositor y que no representa los últimos 16 años de gobierno en la República Dominicana. Y nadie, en su sano juicio, podía esperar que otra persona quisiera venderse como el de más experiencia. Entonces cada uno lo que hizo fue que aprovechó su escenario. Ahora, a mí personalmente, como muchos me conocen, que tengo una gran preferencia por el tema económico, sí me gustó bastante todo lo que fue relacionado con las reformas ambiciosas que llevaría a cabo Luis Abinader. Pero se entiende que hay otros que pudieran sentirse mucho más a gusto con un anuncio como el transporte público siendo financiado, porque eso es un gasto muy grande que tiene buena parte de la familia dominicana, que se lleva buena parte de lo que es su salario. Y hay muchos otros que con el pánico que tienen ahora mismo pudieran sentirse efectivamente más tranquilos viendo a una persona que habló de manera calmada, de manera profesoral, fue el que más definió lo que estaba pasando, fue el que más explicó lo que estaba pasando. Así que yo no pudiera decir que uno lo aprovechó más que otro, sino que cada uno hizo lo más posible por calmar a quienes pudieran tener dudas en ese sentido. Yo comparto completamente lo que plantea Yatzel y sobre todo la idea de que cada uno le habló a un electorado completamente distinto, o sea, pero a su segmento electoral. Por ejemplo, yo te puedo decir que Gonzalo Castillo aspiró a consolidar la base electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Recordemos que hay una disputa por la división que se produjo en el Partido de la Liberación Dominicana y de alguna manera él apeló o reiteró algunas ideas que ya había planteado en otros escenarios que van a un segmento del electorado que diríamos a consolidar el electorado que lo respalda. Y me parece también que en ese mismo tenor fue que en la mañana de ese día presentó a todo el país su equipo económico que le acompañaría en una eventual gestión. Y por supuesto, para llevarle un mensaje de certidumbre a los sectores y agentes económicos de que con él se garantiza el crecimiento, se garantiza la estabilidad, se le garantiza el control a la inflación porque presentó un equipo, primero el equipo técnico que le encabeza Gustavo Montalvo y luego el equipo económico que está encabezado por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, donde entre los perfiles de quienes la acompañarán están parte de la actual gestión del presidente Danilo Medina y también rostros jóvenes que están muy bien preparados y que de alguna manera combina lo que él ha venido planteando de nuevas ideas. O sea, la experiencia con rostros rostros e ideas nuevas. Yo creo que sí, que cada uno le habló a su electorado. Es difícil, como dice Yacel, decir quién perdió y quién ganó. Pero yo entiendo que la percepción, o sea, mediáticamente la idea giró en torno a que Gonzalo Castillo ganó, diríamos el debate entre comillas. Y digo que ganó porque no cometió errores mayores. Las expectativas eran menores, efectivamente. Había muchas personas que incluso pudieran ser hasta de la campaña, que quizás por todo lo que han escuchado en los últimos meses esperaban que él ahí quizás quedara muy por debajo. Pero lo cierto es que hizo la labor que era lógica. En él, algo que tocaba mencionar, que es lo de consolidar la base política del Partido de la Liberación Dominicana, algo que estaba pasando en absolutamente todas las encuestas. Y esto yo lo menciono muchísimas veces en conversaciones con Julio, y es que las encuestas son como los análisis médicos. Eso no es todo el mundo que sabe leerlo. ¿Y qué pasaba en las encuestas? Y era que efectivamente, aunque durante mucho tiempo, Gonzalo Castillo salía con alrededor de un 20%, el Partido de la Liberación Dominicana salía rondando un 40%. ¿Qué quería decir eso? Que había un electorado que quizás no confiaba todavía en el candidato presidencial, y él entonces se ha enfocado en darle el mensaje a dicho electorado que, miren, su candidato soy yo. El que garantiza la continuidad soy yo. Que incluso Lorenel Fernández también le ha estado hablando a ese 40%, que es el voto partidario del PLD, diciéndoles lo mismo. El que los defiendo a ustedes, soy yo. El que los represento a ustedes, soy yo. El que garantiza su continuidad, soy yo. Y Luis Abinader, que sí tiene consolidado el voto PRMista, el voto opositor, porque obviamente él no tiene ese reto, ni a la izquierda ni a la derecha, que sí tienen dentro del PLDismo. Uno podrá cuantificar de distintas maneras, pero compiten por el mismo mercado. Entonces Luis Abinader le habló a un segmento más allá, un segmento que yo digo incluye, hasta a los electores coyunturales del PLD. Porque una cosa es la fuerza partidaria, pero el PLD se puso 62% en las últimas elecciones. Eso quiere decir que hay un segmento muy grande a quienes tú no los vas a seducir, sencillamente diciendo se van. Porque hay un sector que entiende que se van, les aplica a ellos también. Claro que sí. De hecho, hay hasta una contracampaña del equipo de Gonzalo Castillo que dice se van a construir más empleos, a crear más empleos, se van a construir más escuelas, se van a mantener los niveles de crecimiento previo a la crisis del coronavirus. Pero hablando de las encuestas y hablando del escenario político, yo creo que ha habido una recomposición, ha habido una recomposición muy favorable al candidato del gobierno. Porque diríamos que los principales problemas del país antes de esta crisis sanitaria estaban el alto costo de la vida, estaba el tema de la corrupción y la impunidad. Y recordemos que también en el contexto de las elecciones de marzo estaba muy vivo el sentimiento, diríamos, de indignación ante el gobierno y el partido de gobierno que de manera injusta se le atribuyó la responsabilidad de la suspensión de las elecciones del 16 de febrero. Y eso no hay ni que decirlo. O sea, eso provocó que las principales plazas del país, o sea, se votara de alguna manera, se generara como ese voto de castigo que provocó que el PRM triunfara en las principales plazas del país y obtuviera una victoria considerable. Porque pasaron a tener, pasaron de, incrementaron de manera cuantiosa, diríamos, la cantidad de alcaldía. No, y además ganaron... La cantidad de alcaldía que tenían. Los ministros son fundamentales. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, pero... El candidato Luis Binader posteó una imagen diciendo, no olvidamos, haciendo referencia a eso. Entonces, fueron manifestaciones apolíticas como, y se dijo que no tenía nada que ver cómo ahora se usa en medio de la campaña. No sé qué tan inteligente sea eso. Pero quería terminar diciendo, para ya darle paso a Yacel, que todo eso se conjugó, ¿verdad? Entonces, el PLD y el gobierno venían arrastrando, diríamos, todos esos cuestionamientos. Ahora bien, cuando inició la crisis sanitaria, quien trasó la pauta, quien marcó el timing en ese momento, fue la proactividad, fue el candidato del Partido de la Liberación Dominicana Gonzalo Castillo, que desde el primer día se puso unos guantes, se puso una mascarilla, se puso su camisa manga corta y salió a la calle a intentar resolver los problemas de alguna gente. Y todo el dinero de su campaña lo destinó a un plan de acción contra el coronavirus y puso sus empresas privadas dentro de lo que en capítulo, en administración de empresas se conoce como responsabilidad social empresarial, a de alguna manera de impactar positivamente a quienes la estaban pasando muy mal. Y todo eso se reflejó en la reciente encuesta que se publicó, que fue Mark Payne, que aunque se cuestiona la metodología utilizada, y tendrían, diríamos que hasta razón quienes cuestionan esa metodología, pero lo cierto es que esa encuesta goza de mucho prestigio y planteó que el 57% de los encuestados entendían que Gonzalo Castillo era quien más había aportado en la crisis contra el COVID-19. Y de hecho, eso provocó un incremento de 9 puntos porcentuales con relación a la misma encuesta publicada en enero. Bueno, me voy a parar ahí para darle paso a Yacel Verda y luego vamos a responderte un pregunta. Lo primero que quiero decir es que a mí también me pareció injusto quizá atribuirle al PLD orgánico, lo que pasó en febrero, pero también al mismo tiempo reconozco que esto es política y que es algo común, porque por ejemplo, en el año 2004, ¿cuál era el grito principal de Leonel Fernández? Era, ¿quién te subió los huevos? ¿Quién te subió la leche? ¿Quién te subió el pan? ¿Quién te subió el arroz? Y toda la respuesta era siempre Hipólito Mejía. Y sabíamos que era una crisis bancaria, un fraude llevado a cabo. ¡Wow! Yo recuerdo esa campaña. ¡Wow! Sí, o sea, Leonel Fernández nunca pronunció la frase fraude bancario, a pesar de tener una cercanía personal con quien encabezaba Baníter. Ahora, no tenía que quizá explicarlo mucho, porque tú le preguntabas a la mayoría de la gente en ese momento y le ponían nombre y apellido a sus penurias, que era Hipólito Mejía, y eso se tradujo en un 57% en el año 2004, y que entonces dio paso 16 años de gobierno. Y yo sí creo que si las elecciones hubiesen sido en mayo de este año, quizá hubiésemos visto algo muy similar al 2004. Pero otra cosa que yo repito muchísimo es que en política solamente se sabe lo que pasó ayer. Y otra frase que yo repito muchísimo es que justo cuando pensaste que tenías la respuesta, te cambiaron la pregunta. Y la pregunta, que era en febrero y marzo... La pregunta, ¿qué se está pasando? Sí, la pregunta en febrero y marzo era a quién fue el culpable de la cancelación de las elecciones municipales. Pero ya después de la pandemia, yo dudo mucho que haya personas que pierdan sueño en la noche pensando en las elecciones municipales, pierden al contrario sueño pensando en la situación económica, y ese es el nuevo debate. Hay algunos que lo van a asumir de manera técnica, hay otros que lo van a asumir de manera discursiva, hay otros que la van a asumir de manera práctica, y el 5 de julio estaremos viendo qué le convenció más al electorado. E incluso hay que también tomar en cuenta que hay victorias claras, como les ganaron la elección presidencial, pero hay otras victorias que son relacionadas a que te vaya mejor de lo que parecía que iba a pasar. Eso lo vamos a ver el 5 de julio. Bueno chicos, muchísimas gracias por su participación, como siempre, muy oportunos, muy aterrizados, sus comentarios, sus opiniones. El tiempo se nos agotó, pero hacemos el compromiso de seguir analizando el escenario político que está sumamente interesante en una próxima entrega. Muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos. Gracias. Hasta la próxima. Bye bye. Hasta luego. Así concluimos esta entrega de opiniones. Gracias por acompañarnos cada domingo y también agradezco a nuestros invitados por su receptividad y por sus valiosas interacciones. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Con el favor de Dios nos veremos la próxima semana. Gracias.